Con esta mesa de lujo, con Nico, con Ceci, con Manu, con Guada, con Luli Hoffman, con Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, ya son 35, son muchas, 35 las universidades tomadas, se está convirtiendo en una ola política, algunos dicen imparable, obviamente coordinada políticamente, poneme el mapa, en total son 51 facultades que fueron tomadas o hay vigilias, de las cuales 35 tomas y 16 vigilias, mirá lo que es ese mapa, Nico. El fin de semana largo la vigilia. ¿Cómo, Nico? El fin de semana largo la vigilia. Ah, no sé, no sé si vienen los feriados y se mantienen. Vamos a ver los estudiantes, militantes del Po, cantando, con los huesos del peluca, vamos a hacer una escalera, mirá. Ah, Dios. ¡Vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera! Eso creo que es un tratado de Nietzsche, que se está estudiando ahora en Filosofía de Letras. Vamos con la tragedia educativa en la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a dar muchos datos, igual a que ya la tengo ahí. Manu, dame primero la toma en la Universidad de Córdoba. Sí, la Facultad de Derecho se inicia en Córdoba, entiendo que se están plegando distintas facultades. La Universidad de Córdoba, también para tener la referencia, es de la que forma parte Piera Fernández, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella, en Ciencia Política, no en Derecho, que fue quien inició este proceso, la presidenta de la FUBA, ¿no? Piera Fernández, para quienes no identifican, quien tomó la palabra, leyó el comunicado conjunto del Consejo Universitario, en las dos marchas, en realidad, aquella de abril primero y en esta última de la semana pasada. Y Córdoba aparece tercera universidad en importancia a nivel nacional, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Rosario y Universidad de Córdoba. Vemos la toma. En cantidad de alumnos. A ver la toma. Es lo que pasó hoy en la Facultad de Derecho. No trabajadores, y a quien no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los trabajadores, y a quien no le gusta, se jode. Se jode, sin universidad, de los trabajadores, y a quien no le gusta, se jode, se jode. Nos vemos un rato para votar, para poder organizarnos, para ver quién se tiene, a quién se va, a cuándo, a quien no lo toco. Todo lo que sea. Si me ocurre que hubiera una toma, sería difícil. Bueno, esta es la toma. Atención con los datos que trae Manu, que son una tragedia educativa. Poneme la carátula de vuelta, de verdad. Son 160.000, 166.000 alumnos. Yo no sabía. Tremendo. Sí, es después de la UBA y de Rosario. Impresionante. La más importante en cantidad de alumnos. También en egresados, por cierto. Prestigiosa, claro. Muy prestigiosa. Muy prestigiosa. También en egresados, de las más antiguas. Pero con este rendimiento, a ver. Ponemelo. Son datos que venimos repasando. Johnny Toss del último anuario de 2022, en este caso, la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Esto qué es? Como repasamos las distintas carreras de Buenos Aires. ¿Alumnos sin exámenes rendidos? Sin exámenes rendidos en toda la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin exámenes de manera anual, ¿no? En el corte anual. En todo el año no dieron un final. No dieron un solo examen. No dieron un examen. ¿No quiere decir no dieron un parcial? Exacto. No, no, no dieron un final. Un final. No rindieron. No rindieron un final. Claro, una cursada. Pero en filosofía aprobaron una sola materia. En filosofía, ¿el 65% no dio un solo final? Sí, exactamente. Y en sociales o humanidades, en el sentido formal, 65, casi 66%. 65,77. Más del 50% en psicología, 51. 57% en sociales. Arte, bajo un poquito el promedio, 49. Todavía no pisa los 50. Y 52% para comunicación. Más de la mitad. En promedio, más de la mitad. ¿Sabías esto, me imagino, como subsecretario político universitario? Yo no sabía que era tan alta la tasa. No significa que sean unos burros ni nada, pero es preocupante, Alejandro. Mirá, nosotros lo venimos señalando esto, que nos acusaron de decir que había alumnos fantasmas, cuando en realidad lo que decíamos nosotros es que nos llama mucho la atención que sobre una matrícula general de 1.700.000 alumnos, haya 600.000 en esta condición, tomando todo el sistema en su conjunto. Es un número muy grande para que sea un error. Entonces, o hay problemas de carga o realmente hay mucha gente que pasó por la universidad y quedó y nunca se aplicó ningún criterio de regularidad. No es que están ahí, es que pasaron y se fueron. Yo creería que han ido quedando como una especie de acumulado. Y el número... Lo cual da una... Así que no van a la universidad. Es una cuestión de... Creería que ha quedado acumulado gente que pasó. No puede ser un reflejo de lo hecha pelota que está la educación secundaria también. Mirá, en realidad hay... Que entren los chicos y reboten en... No hay algo, perdón, porque tenés que hablamos. Hay algo que vos tenés que evaluar. De post-pandemia. Claro. Puede ser, pero vos tenés... Habría que revisar eso, todos esos 600.000, cuándo se inscribieron, cuándo dejaron de tener algún tipo de movimiento en el registro. Porque, recuerdo, que sin datos significa solamente que no riñó ninguna materia. Pero tiene DNI, tiene... A mí mucha gente me mandó mensajes contándome que... Mirá, yo fui hace nueve años y sigo figurando como... Claro, sigue apareciendo una nota. Y el caso más extremo de una señora que escribió, que incluso pidió por nota que lo dieran de baja al hijo fallecido. Y sigue figurando como alumno regular. Bueno, Wada está por ahí. Vamos a ponerme en la caráctela primero. Pero el chofer del... Se armó un lío con esto. Hoy creo que fue tu culpa, Álvarez. El chofer del rector de la... Mirá qué linda la caráctela. Te llamó el rector. Te llamó. Te debe haber dicho cosas lindas, ¿no? Millonarios gastos. Primero veamos lo que el rector de Rosario, Franco Bartolacci, dijo anoche en La Nación Más. Mirá. ¿Qué empleados tiene la Universidad de Rosario? Nosotros tenemos alrededor de 10.500. ¿10.500? Sí. Estamos hablando... No, no. Estamos hablando de personal docente. Y no docente. Personal docente. O sea, toda la comunidad. ¿10.500? ¿Y no docente? ¿Cuántos son? Son alrededor de 2.000. Un poco más de 2.000. ¿Y cuántos alumnos, rector? Sí, pero además... Alrededor de 85.000 solamente de grados. Bueno, estaba bastante acertado el rector. Son 90.000 alumnos. 90.000 alumnos con 10.379 empleados. Hoy Milei hizo mal el cálculo. Lo hizo al revés. Te da un empleado cada 9 alumnos. ¿O no, profe? ¿Es así? ¿Y se vio en la cuenta? Sí, alumnos. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Que tenemos muchos remises que tomarnos. No, está dando mal el promedio, pero bueno, ahí no hay ninguno, pero está bien. Profe, ¿le traje una más? ¿Qué es eso, profe? ¿Ese número que tiene ahí? Esto es lo que gastamos en remises en tres meses. ¿Es el chofer? Sí, bueno, en realidad contratamos un chofer para que lleve al rector, a Franco Bartolacci. ¿Es el chofer de Colapinto? No, no es Colapinto. Donde desee a la módica suma de casi 14 millones de pesos. Tenemos el acta de... Es una contratación directa, ¿no? Hay que hacer también la salvedad. ¿El remise es para el rector? Es para el rector. Todos los rectores sabían, ¿no? Que tienen remises, no solo en la Universidad de Rosario. ¿Dónde vive? En la UAC, todo el rectorado tiene. ¿Dónde vive en Río Gallegos el rector? El verdadero con la tuya contribuyente. Con la tuya contribuyente. Uno querría pensar que lo primero que hacen es ajustar este tipo de gastos superfluos, ya que defiendan la educación pública universitaria, pero no. Los señores no dejan de tomarse el auto con su chofer. Y uno también querría pensar, bueno, deben tener una gestión excelente que avala también este tipo de cosas. Bueno, no sería el caso tampoco. ¿Por qué? Hagamos un poco de números. Tenemos unas placas. Sí. Bueno, habías dicho 90.000 alumnos, más de 10.000 empleados en total. Sí. ¿Qué pasa con los estudiantes? Ah, esto es lo que decía el profesor Álvarez. Un tercio sin información. Ahí está. Otra vez. Otra vez el mismo problema. Los estudiantes fantasmas. Una o menos de una, cero materia aprobada, 22,3%. Y solo dos o más materias aprobadas, el 14,9%. Duración, se repite también el promedio de otras universidades. Duración de la carrera, una carrera que se calcula 4, 5 años, 6, 7, 8. No, ¿esto es el promedio? 10. ¿Tardan 10 años? Sí. Ese es el promedio general del país, 10,5 años. Y también se repite en Rosapá. Sí, está en el promedio. ¿En serio el promedio del país es 10 años para recibirse? Y eso... Y eso es... Claro, nos parece muchísimo. No sé si tenés una referencia afuera de... ¿Hay alguna racional? No, no, es muchísimo. De mucho. Y la razón es que vos podés continuar la carrera sin ningún tipo de contratiempo porque las condiciones de regularidad, cuando en 2015 el kirchnerismo modificó la Ley de Educación Superior, eliminó el artículo 50 que establecía cuáles eran las condiciones de regularidad y pusieron una redacción que cada universidad hará sobre... Claro, con lo cual en realidad se perdió toda la noción. ¿Y por qué no lo cambian, Alejandro? Bueno, es de las cosas que pretendemos... ¿Pero por qué tarda tanto la gente a recibirse? ¿Porque trabaja al mismo tiempo? ¿Es por eso? Yo creo que no. Yo eso, según mi experiencia, no es así. Yo doy muchas clases de noche. Ahora estoy de licencia, pero de noche en general la gente que trabaja es la gente que quiere recibirse rápido. Es lo que decías el otro día, que más rápido se quiere recibir. Es la que más pila le pone. Hay muchos que van a hacer política, la verdad. Pero nadie va a estudiar para no recibir. Eso, digamos... Claro, lo que muchos estudiantes dicen... Bueno, Manu contó su caso, ¿no? Que tardó 10 años porque trabaja... Bueno, no lo que me... No, no, lo contó públicamente. De un día para abajo porque no hace... Lo contó acá en TN, lo contó en TN. Manu es crack. Lo que, justamente, la queja de muchos estudiantes es que cuando eligen las materias, tienen una a la mañana, otra a la tarde, entonces se les hace imposible. Eso es lo que pasa, sobre todo, en la universidad del conurbano pasa mucho. Por ejemplo, que hay poca oferta de las materias del curso. Entonces vos tenés solamente en un horario determinado. Me pasaba a mí, ya trabajaba en TN en turno noche. Vos tenías solamente un docente que da esa materia de la noche y no más opciones a la limitación de la oferta docente. Pero mirá esto, mostrame cómo bajó la cantidad de egresados. Estamos en Rosario, ¿no? Que además, aparte, también es algo que se repite en muchas universidades, que tiene que ver con la cantidad de docentes empleados. La curva en los últimos años ha sido ascendente, pero la cantidad de egresados se mantuvo fija o, en el peor de los casos, como este de Rosario, cayó. ¿17%? Cayó el 17,24%, una cifra muy importante. O sea que lo menos que podría hacer este rector, por lo menos, es dejar de gastar tanto en chofer, ¿no? Mirá, ¿te llamó el rector en serio o qué te dijo? No, me llamó por el... Y yo en realidad lo estaba elogiando, yo lo retuiteé, pusí transparencia. No, pero en serio. Porque esto de dónde sale. Bueno, para. No, no, no. Es verdad, se sabe el dato. Se sabe el dato porque tiene un portal de compras. Ay, pero no tiene que gastar 3 palos. Claro, por lo menos... Bueno, pero es una cosa que yo expliqué varias veces. Nosotros podemos cuestionar el tipo de gasto, pero... Pero está bueno que lo rinda. Reconozcamos que sube la factura, de otros no sabemos nada. Discutamos las dos cosas. Si me lo rendís o no, ¿y cómo lo gastás? Justamente, el valor de la transparencia es que podemos decir que este dato está bien, está mal. Alejandro, ¿por qué es que aparecen, y pasa en Rosario y pasa en muchas otras universidades, en Córdoba, en La Plata? O sea, de hecho, en el número general, porque aparecía un número de egresados desde el 2022, el último anario, de 95.000 para la UBA y cerca de 68.000, estiendo para la Secretaría. En el caso del anuario 2022 del Ministerio de Educación, hablaba de 10.000 egresados en Rosario y aparece otro número que son 3.000. ¿Por qué esa diferencia, no digo abismal, pero muy importante, respecto a datos? ¿Por qué no proponer una unificación de los datos? Mirá, los datos los aportan las universidades, pero además ese dato estaba construido cuando nosotros llegamos. O sea, todo el área de estadística estaba... O sea, yo lo único que hice fue publicarlo, además me parece que así no sea perfecto, está bueno tener estadísticas. Ahora vamos, el anuario que viene ahora sí va a ser el primero hecho ya por nosotros. Guada, vuelvo con vos, vos tenés egresados y docente por egresado. Exacto. Si calculamos, en base a lo informado por la universidad, cantidad de egresados, 2.635, nos da que hay docentes por egresado, 3 docentes por egresado, que ni Harvard, ¿no? Y no docente por egresado, 1. Mirá, mirá vos. Y tenés gastos sin rendir, ¿no? De ciencia y tecnología. Gastos, hablando justamente de gastos sin rendir. Desde el 2021, la Universidad de Rosario debe gastos de ciencia y técnica correspondientes al año 2021, 2022, en lo concerniente a proyectos de mejora de la formación para las carreras de licenciatura en biotecnología y genética y escuelas de educación profesional. Y miren las cifras, ¿no? Que adeudan la rendición. 10 palos. 40 millones. Esa es toda nuestra, ¿no? Transferidos, solo rendidos, casi 15 millones, otros 28 millones, rendidos 14 millones. Estamos hablando ya de casi 4 años, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos con esto, Nico, y sumate Guada, si querés, como profe desde ahí. Acá no hay chofer, ¿ves? Acá no hay chofer, acá. Sí, sí, sí. Esto es el micro. No sabemos. Esto es Universidad de San Juan. Como estamos recorriendo el país y en cada lugar encontramos graves irregularidades. Estos son los micro militantes de la Universidad de San Juan. Adiós Berenguer se llama el rector de la Universidad de San Juan. Sí. ¿Qué hizo, Adiós Berenguer? Contrató micros de larga distancia para Buenos Aires. Sí. ¿Para qué? Para que vayan de San Juan a Buenos Aires el 16 de octubre. 16 de un día. No se nota. No. Sí. Y para que vuelva en el 18. Sí. Don Quiero. 5 mil. 5 mil. No se han tan novio. No hubieran hecho más separadas. Para, para. 5 mil. No, pero para. Era, pero yo, 5 micros. Sí. Los alquiló. Sí. Para 48 personas como mínimo. Sí. Butacas en mi cama, calefacción de aire acondicionado. Sí. Por suerte, el toalete. Ah, ok. Y San Juan. Pantalla de SD. Es pendeora de café, agua fría y caliente. Claro. Esa es la orden de compra lo que te estás contando. Sí. El recorrido. Sí. San Juan, capital. Es el destino final. Fecha de salida. Perdón, me retracto. El 15. Ah, salió antes. Sí. 15 de la tarde. Para llegar a Buenos Aires, el 16 de la mañana. El 17 de octubre fue la marcha peronista. No, no. Ahora, fecha de salida, después de Buenos Aires, el 18 del 10 de la tarde, para que llegue a San Juan el 19 de octubre. 27.300.000 pesos. Ah, ah. A ver, no los compró los micros. Ahí tenés la descripción. Esta es la orden de compra de la Universidad de San Juan. No los compró los micros. Todavía no pasó, ¿no? Es ahora. Claro. Para el 2024. 2024. Claro, claro. Atención, quien quiera viajar de San Juan. Ah, no, tenés razón. No fue todavía. Atención, estudiantes de la Universidad de San Juan. Ah, ok. Quien quiera partir a Buenos Aires. Va a ser, tenés razón. El 15 del 10 de la tarde, para llegar el 16 de la mañana. Claro. Y volver el 18. En mi mente ya era la gobierno. Hay lugar en estos cinco micros para 48 personas. Pero para afuera de joda. Y en Buenos Aires para... No puede una universidad pública contratar un micro para que vaya a una marcha política. No son cinco. Ni cuatro, ni cinco, ni uno, ni dos. Pero ¿por qué se marcha política? Porque es el 17 de octubre, Nicolás. Dale, qué bien. Y yo me fijé en la agenda, pensé que era para ver a Living Color, la banda de rock. Veamos la universidad tomada, dale. A ver, San Juan, dale. ¡Universidad de los trabajadores! ¡La universidad de los trabajadores! ¡La universidad de los trabajadores! Bueno, ahí está. Mirá, por lo que tengo entendido, Berenguer forma parte de lo que se llama el grupo de rectores que está identificado con el peronismo. Y además, también tengo entendido que tiene superávit, por decirlo de un modo libertario. Ahora... Con la tuya contribuyente. Todo es con la tuya. 27.300.000 pesos, perdón. Ok. Para alquilar 5 micros, para algo tan obvio, ¿no? Para algo tan obvio. Sí. No forma parte, entiendo, de ninguna carrera de la que se dictan en esa... ¿Alquilar micros? No, capaz. No, no, no. El viaje. No sé. O vendrán al Museo de Bellas... El traje. Cerrado. El traje de Santemo lo cerraron. No, no. El traje, gramos. No, yo lo... A ver, estamos haciendo un chiste. 27 par... Esta cosa... Porque además, es desde el rectorado. Esto es política pura. Mirá, 27.300.000 pesos para el 17 de octubre. Sí. Adiós, Bellinger, ¿no? Ahora, mirá esto que también trae Nico para que lo hable el profe. Universidad Peronista de Lanús. Ya le ponemos así porque es más fácil para ganar tiempo. Debería ser la Universidad Nacional de Lanús. Vamos a ver lo que sube un usuario de TikTok que se llama Alfajor Tatín. Se llama así. Bueno. En plena clase, Universidad de Lanús, interrumpen la clase para pedir hablar de Aerolíneas Argentinas y llamar a pararle la mano a Miley, Universidad de Lanús, con Urbano. Mirá. Le doy el tiempo a ellos para que puedan explicar un poco el conflicto. Voy a dejar un petitorio que es en apoyo a Aerolíneas Argentina y la defensa de nuestra aerolínea bandera, que nos parece muy importante. Así que, si lo quieren firmar, también estamos pasando con un fondo de lucha. Sé que estamos a fin de mes, pero bueno, los trabajadores están despedidos hace muchos meses, muchos meses de lucha, de pelea. Están pasando por varias universidades para buscar esta solidaridad, para enfrentar todo el plan privatizador de Miley, todos juntos, estudiantes, trabajadores, jubilados, porque es la única manera que tenemos hoy en día de parar de la mano a Miley y todos los ataques que están pasando. Así que nada, ellos fueron a explicarlo. ¿Te pasó, Lulia, alguna vez? Estás en clase así y te entran... Te iba a decir, es moneda corriente. Es moneda corriente. Es moneda corriente. Ahora ya me egresé, pero, por ejemplo, en todas las clases podían interrumpir 20 minutos las agrupaciones, más o menos, al inicio. ¿De qué universidad? En uvas sociales. Ah, uvas sociales. Cada profesor en general, ¿no? Sí, por lo general los dejaban entrar, otros se negaban, pero era siempre al inicio, al final, y otros se metían en el medio. ¿Es normal que como profesor lo permite? Es muy normal. Ha pasado habitualmente. Nos ha pasado a todos. Yo a veces, yo a veces una votación con los alumnos. En el aula. Miren que se interrumpa y que voten los alumnos. Obviamente perdían siempre. Yo sé que es normal, yo sé que es normal. La mayoría de las veces los alumnos querían que no. No, ¿quiénes saben nada? No quieren que entren. Mirá, mirá, ya me cuentan ahora con este paro, porque te digo, dicen 35 universidades tomadas. Es tomadas por la militancia. O sea... Es época de examen, es época de examen, que son tradicionalmente muy de izquierda, en este momento pasaron por los cursos y perdían las votaciones con los alumnos. No por apoyo a nosotros, simplemente porque los alumnos quieren llevar a la vida normal y no perder el cuatrimestre, que es lo más importante. Es época de parciales. A mí me pasó, en el 2018, yo estaba cursando gobierno de Macri y viví también una toma un mes y medio. Sí, un mes y medio. Un mes y medio la toma. Hoy hablamos con la referente de la facultad y le preguntamos en la radio cuánto hacía que no tomaban la facultad. Y nos dijo, del 2018. Ah, bueno, siempre coinciden. Casualidad. Me pasó una vez entrar, yo cursaba a las 7 de la mañana, abrir la puerta del aula y estaban 20 pibes durmiendo en colchones. Ah, qué lindo. Y encima, lo peor es que dejaron en pésimas condiciones la facultad. O sea, por ejemplo, tiraban yerba donde te lavás las manos, se tapó todo, revoliaban sillas. Un desastre. Y hablan de clases públicas. Por ejemplo, en mi caso, ahí en el 2018, de clases públicas, del mes y medio que duró la toma, tres clases públicas, casi al final. De un mes y medio, tres clases. Tres clases, al reponele, y no se escuchaba nada. ¿Y los parciales, los exámenes programados, se siguen tomando o se cancelan? No, no, no hubo clases, nada. Ahora, vean esto, Nico. Nico, es la misma universidad que el año pasado realizó Lanús. Sí. El seminario Introducción al Peronismo, Teoría y Realización. Yo te digo, si voy, me saco diez sin cursar. Sí. Ah, qué gran andar. Yo por gorila me reprueban. No, no, no. A ver. Ah, bueno. ¿Se comunican los estudiantes? ¿Qué es esto? Se comunican los estudiantes que las clases empezarán el día de miércoles 14 en el aula 3 de la Escuela de Enfermería. Esto debe ser optativo. Sí, a las 18 horas. Imagínate. Quedan algunas vacantes externas, pueden escribirse por correo, módulo 1, introducción al peronismo. Introducción al peronismo. Pero vos mirá la modernidad. Estoy siendo irónico. La imagen. ¿Está Perón y Evita? Sacale grafo, un segundo. No, poné flyer. ¿Está Perón y Evita? Claro, pero a ver, ¿ya hay introducción al peronismo en otras carreras? Sí, claro. Sí, obvio. Cualquiera que haya historia. Por supuesto, ¿no? Evita, me ama. ¿Qué es lo que van a decir? A ver, tenemos la clase. A ver, la clase. No, no, no. Esta es una primera parte. Ya tuvieron clases la semana anterior y estuvieron hablando un poco ahí con Pancho y con Willy de cómo nosotros generamos este proyecto que nosotros personalmente consideramos que había una deuda moral con la universidad en relación al peronismo. En relación al peronismo, esto lo digo de manera introductoria porque es determinante poder comprenderlo que nosotros consideramos que el peronismo, es decir, trasciende la cuestión ideológica, trasciende la cuestión societal, si es un partido político, si es una masa o si es una categoría cultural. Nosotros definimos claramente al peronismo como un proyecto de país. Bueno, Wada, el rector es Bozani, que es, bueno, cercano, si querés, al kirchnerismo, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de Lanús. Sí, claro, pero querés que te hable de rectores y decanos militantes. Sí, sí. Le traje el otro día el profesor militante. A ver si se apuran que tenemos que ir a militar a Axel Kicillof, por favor, termina en el parcial. Hay un rector militante. Hay un decano. Ah, decano. Un decano militante que también uno diría, bueno, debe tener unas cifras espectaculares para mostrar su gestión. Bueno, no. Estoy hablando de Willy Durán. Ah, sí, lo vi a este. Guillermo Willy Durán. Exactas, ciencias exactas y naturales de la Universidad de Buenos Aires. Queda una esperanza, hay que seguir enfrentando el ajuste y bancarlo a Axel. Bancar a Axel y ahí estaba militando la marcha, o sea que él directamente relacionó la marcha con militar a Axel Kicillof, ¿no? Muy bien. ¿Tiene buenos números, Willy? La facultad, quiero decir, ¿no? No necesariamente. Tenemos los números. Seguramente Willy va a poder dar más precisiones a Lea Álvarez. Ah, mira. Mira, tiene peores promedios que el de Rosario. Oh. Mira, entre una y cero materias aprobadas, el 50,4% de los alumnos. La mitad de los alumnos tienen una o ninguna materia aprobada en el 2022. A ver, profesor Álvarez, ¿por qué pasa esto? Se repiten todas las facultades. De acuerdo, aclaro. Convengamos que son materias un poco más complejas, no hay esta física, estas ciencias naturales. Solo el 10% tiene más de 5%. Lo más cuestionable que tiene el caso exacto de la UBA es la hiperideologización que le tiene la gestión de este decano. Es el que más permea a las materias que... O sea, vos te hacen una cátedra de física y te hablan de política, en biología te hablan de política. Pero en física, ¿cómo entra la política? Newton, ¿en qué momento? Es uno de los centros estudiantes que acaban de ganar la cámpora. Uno más uno es igual a Cristina. Totalmente. Claro, él hizo una alianza política para ser elegido decano. Todo esto es imitación de algo que viene ocurriendo en los claustros universitarios desde la década del 50 que impuso el marxismo en la izquierda, que lo convirtió en algo científico. Entonces, vos hoy tenés materias, porque eso de imitar de hacer una materia sobre peronismo viene de hacer materia sobre marxismo. Sí, claro. O sea, convertir, digamos, una ideología política que uno puede tenerla o no, ser amigo o no, estudiarla o no estudiarla, en una categoría científica. Claro. Como si fuera algo revelado, que ya está. O sea, vos estudiás biología, matemática y marxismo. No es así. Pero si ustedes entran en las universidades norteamericanas, que hoy son de donde vienen muchas de estas tendencias, van a ver que tienen papers perfectamente calificados científicos sobre, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI. Yo lo tengo uno, lo estoy leyendo, el nuevito, sobre el socialismo del siglo XXI, como si fuera algo dado científicamente. Pero por lo menos un paper, ¿no? Porque recién veníamos a... No, eso era una clase... Willy, por no sé qué. Bueno, para decir algo, porque el rector de Lanús asumió hace muy poco, en realidad surge a consecuencia de que deja el cargo por razones de salud, después de una larga trayectoria, sigue una rectora muy politizada. Ok, Wada, querías decir algo y voy con la Universidad de La Plata. Sí, algo que me llamó la atención. Bueno, el decano, que además yo lo entrevisté ayer y reaccionó también en forma muy agresiva, muy intempestiva a las preguntas. De hecho, así se viralizó. Me fijé en su perfil. Él se presenta como justamente alguien que banca a Axel 2027. Va por la candidatura de Axel Kicillof en su perfil público. Y lo que más me llamó la atención es que se reía del ataque ayer a Fran... Fijap. 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 Fijap, es difícil. Es difícil. Fijap. Acá está con Axel Kicillof, a quien él responde políticamente. Él está aliado con la Cámpora. Su vicedecana es Levi, de la Cámpora. Y mirá este tuit. Muy graciosa puso. Claro. Alguien que hizo un chiste con el ataque. No se lo solidarizó con el libertario, puede ser lo difícil que es. Porque tenía tetas y corría rápido. Se burla, no solo del ataque, sino además de su apariencia física. Y él lo retuitea y pone, muy graciosa, un decano de una universidad nacional. Muy bien el decano. Profesor. ¿Está metiéndolo en un quilombo? No, no sé. Son raros los decanos que se ríen de los chicos. Pensá que estamos en una situación donde la Universidad Nacional de Cuyo, el Consejo Superior, votó repudiar por su voto a tres diputados de la provincia que son docentes de la universidad. Claro. Declarar a la persona no grata. La persona no grata. O sea, estamos... Ahora lo vamos a ver, eso. Hay problemas. La universidad debería ser el lugar donde se vive y se revive la vida democrática. Y se convirtió en lo contrario. Dame la Universidad de La Plata, Frano. O mejor dicho, la Universidad Antimilei. Acá también hay militancia a favor y hay militancia en contra. Vamos a ver lo que pasó ayer, pero poneme primero la carátula. Porque militantes libertarios denuncian violencia física y amenazas. Mirá. El año me llamó llorando porque tipos de más de 30 le cagaron a patadas, la cagaron a piñas y le robaron una botella de vidrio por la cabeza. Así que no vengas acá a estar orgulloso de hacer llorar a una piba porque la cagaron a trompada. No seas, no seas, no te pongas de ese lado. No te pongas de ese lado. Vos te estás poniendo violento. No podés reconocer que cagaste a patadas a una mina. Una mina que no está haciendo nada, que estaba esperando una charla pacífica. Lo que sacaron a patadas fue todo el momento universitario que vos pensabas. ¿Estás de su lado o no estás de su lado? ¿Estás a favor de que lo saquen a patadas? ¿Estás a favor de que lo saquen a patadas? ¿Estás a favor de que lo saquen a patadas? ¿Estás a favor de que lo saquen a patadas? Andate, flaco. Andate, flaco. Sí, lo que pasó fue que todo el momento universitario te sacó de la universidad. Te sacó de la universidad porque vos me podés y me dieron una charla. No, no me sacaron de la universidad. Las cagaron a trompada. Cagaron a tiñas caminas. ¿Quiénes tanto mostrar eso? Quienes que te muestre y te muestre yo. Sí, estaría porque la realidad es que... A ver, recordemos algo, ¿con quién estuvo Kicillof en el acto del martes en la Universidad de La Plata? Con el movimiento estudiantil de liberación, que fueron los que te pegaron a vos, te tiraron piedras a vos, que le tiraron una piedra al diputado también. La decisión universitaria de Corriente Nuestra Patria, lo repetimos, lo que han contado la semana pasada. Quebracho. Lo que quedó de quebracho cuando rompen con esteche, o por lo menos cuando para afuera rompen con esteche. ¿A Kicillof estuvo con esa misma gente que el otro día realizó un scratch? Que participó de la presentación de Kicillof, que al mismo tiempo también fue la forma de Kicillof de estar presente en el reclamo universitario una semana tarde, porque no estuvo por viajar a México el día en el que fue la marcha. Ah, está el scratch, recordemos el scratch, dale, a ver. Hola, buenas, soy Agustina Flores del movimiento estudiantil de liberación. Hoy estamos acá en el edificio de Cañacacho, donde va a venir concretamente el subsecretario de políticas universitarias, que es nuestro verdugo hoy en día a dar una charla como una agrupación libertaria. Por eso hoy estamos acá movilizándonos, creando un hecho político donde vamos a decirle que no puede pasar a la universidad pública la persona que nos está recortando, que nos está prohibiendo cursar y seguir evitando las aulas, a nosotros y a todo el futuro de todas las generaciones que vienen por delante. Así que vamos a estar acá plantados hasta que nos vea la cara y le digamos que acá no. ¿Cuánto más, cuánto más vivir así? ¿Cuánto te puede costar? ¿Cuánto más, cuánto más? ¿Cómo suena a los que cantan callejeros? Están en la calle. ¿Los de Cromañón? Exactamente, callejeros. Perdón, Kicillof ni nadie de la Universidad de La Plata todavía explicó este convenio asombroso con Russia Today. ¿Tampoco? No. Que los jugadores estaban... No, no, salió en varios medios y no hay ningún tipo de explicación. Pero digo, mostrá que el día que estaba Kicillof, estos muchachos pusieron como papelitos que decían mi ley es hambre, ahí está. Ah, esto en el acto de Kicillof, la misma agrupación que te fajó a vos. No, quisieron. Bueno, que te quisieron pegar y que le tiraron un piedrazo al diputado. Le tiraron unas lluvias de piedras y le pegaron una al diputado Santurio. Claro. Dame por favor a Axel Kicillof. Dale, mirá, dale. Bueno, algunos le regalan buzos y a otros piedras, ¿no? Pero es la misma agrupación. Uno entiende que los centros estudiantes, digamos, por supuesto, estén politizados y vinculados a espacios políticos que forman parte de la política tradicional. Es histórico. Yo lo que no entiendo, y le pregunto, ya que tenemos a Álvaro acá, por qué... Perdón si estoy preguntando una estupidez y me lo puede enseñar directamente o si me paso de inocente. A ver. Pero, ¿por qué no es el mundo académico y sí el mundo de la política tradicional y que está en los rectorados de las universidades también? Hablamos de Bartolacci y Rosario también. Claro. Es el esposo de María Eugenia Chung, concejal de Rosario, a quien todos señalan como quien maneja la caja del Consejo Liberante de Rosario. Ah, no sabía. Y así pasa en todas las universidades vinculadas de todos los colores políticos. O sea, son todas cajas políticas. De todos los colores políticos. Porque vas a San Isidro y esta pose porque vas a... Porque vas a... De todos los colores. De hecho, los centros estudiantes surgieron para que trataran cuestiones universitarias, para que los estudiantes, claro, pidieran mejoras edilícias. Bueno, obvio, la lógica. A ver, Alejandro, ¿y en qué momento pasó eso? También como profesor de Ciencia Política. ¿En qué momento empezó la política a copar los rectorados universitarios? Al contrario a lo que dicen, que es la reforma del 18, ni la autonomía ni el gobierno tripartito está en el 18. En realidad fue una concesión del gobierno de Onganía. De los bastones largos, ¿no? Fíjense que es cuando empieza el gobierno... Es la famosa isla democrática, digamos. Claro. La universidad como isla democrática. Yo creo que fue todo un proceso para intentar contener lo que fue mayo del 68 y el movimiento estudiantil. Hoy se convirtió en otra cosa, digamos. Es una salida laboral para militancia universitaria, vinculada a los partidos políticos, donde hay una interacción con las estructuras de partidos. Militancia rentada, le decís vos, que es. O es parecido a la corrupción. Lo que pasa es que no se... No importa lo privado. No lo puedo demostrar, digamos, que esté rentado. Evidentemente hay un interés. Esa posición la tienen más por ser militantes que por un logro académico. Pero imaginemos, hay una universidad microscópica, la Universidad de Areco. No sé si sabías que existe. 150 agresados es el último registro. Claro. Está íntima. Se sabe lo... Digámonos, yo no quisiera que un periodista de investigación cruzara la última lista del radicalismo de la provincia de Buenos Aires con los empleados de las universidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya tenemos nota para Mariana. No vaya a ser que está armada la lista. Bueno, a ver, se ha convertido en el último refugio, junto con los municipios, de cierta clase política. De contratos. Es lo que dice Nico, de contratos, chicos. Diario Tiempo de San Juan. Una universidad de Mendoza declaró persona no grata a lo que decía vos, ¿no? A una diputada que votó a favor del veto de mi ley. Pero te agrego otra cosa. Sí. Es el consejo directivo, ¿no? De la universidad de Mendoza. Claro. Que declara persona no grata a la diputada Mercedes Llano, que es profesora de la universidad de Mendoza. Ah, la declararon persona... Siendo profesora. Siendo... Y antes de votar. ¿Cómo antes de votar? Ya sabían cómo iba a votarse. Antes de votar. Antes de votar. Esto es grave, en serio. Qué democrático todo. Está el momento donde la declaran persona no grata, mirá. Ay, Dios. Bueno, no, corto. Queríamos exigir que este consejo vote como persona no grata a Mercedes Llano. Es el docente de su facultad, y actualmente está votando a favor del veto en el Congreso. Así que, profesora de la universidad, le gusta el daño y todos los diputados que están votando a favor del veto. Gracias. Gracias. ¿Entendés esto? No son militantes de izquierda, no son estudiantes radicalizados, son las autoridades de la universidad de Mendoza que están declarando a personas no gratas a diputados que, para colmo, todavía no habían votado. ¿Ya se sabía cómo iban a votar? Es completamente inexplicable acá que Álvarez explique esto. Es un delito, entiendo yo. Nosotros estamos estudiando legalmente a ver qué vamos a hacer con esto, porque es algo de una gravedad, yo nunca he visto, digamos. ¿Son las autoridades? ¿Sabías de esto? Sí, sí, sabía hablar con la diputada y... No, que creen que son los dueños de un edificio público, de una universidad. Bueno, pero yo voy a reiterar algo que ocurrió hace unos meses con la Universidad Nacional de Cuyo, que hay un problema ahí. La Universidad Nacional de Cuyo no tomaba ninguna medida, y eso me trajo la denuncia el grupo FACA contra una cátedra abiertamente, una cátedra oficial de la universidad abiertamente antisemita. ¿Ah, sí? Y tuve yo que intervenir, mandarle una nota... ¿Qué significa abiertamente antisemita? El tema de la materia era cómo Israel atacaba y mataba a los inocentes, o sea, una posición política desde una cátedra oficial. Tuve que intervenir yo para que recién ahí le dieran audiencia y tomaran papel contra el grupo que denuncia estas cosas, que es... Yo creo que me parece que esto va de la línea que hoy Cristina también salió a cazar a los diputados traidores. No sé si vieron el tuit de Cristina. Están yendo a buscar a los diputados que no votaron como ellos querían. Hoy Cristina pone, hoy los distintos portales, nos devuelven las imágenes de gobernadores de nuestro partido que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de mi ley. Bueno, y después dice, ¿se puede ver la carita sonriente y los deditos en B de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo? Ese legislador es además secretario general del partido justicialista de la provincia de Misiones y no solo había votado el financiamiento universitario, sino que prometió públicamente rechazar el veto a mi ley. Tan como alguna vez hicieron los intendentes traidores. Sí, te cuento algo más también, porque el aprovechamiento que hasta siempre señala dos provincias, más allá de lo que pasó. Misiones. Misiones y la Rioja, perdón, Catamarca. Catamarca. Jalil está en esa interna del PJ con Quintela y el PJ de Misiones... Jalil está casi en la fuerza del cielo, ¿no? Bueno, ni hablar, pero en esa interna del PJ están divididos Corpacci con Cristina, Jalil con Quintela y en el PJ de Misiones, en la lista de los PJ provinciales que apoyan a cada uno, ese PJ, justo el de Misiones, al que señala, apoya a Quintela. Es lo mismo que había dicho el chico Bonfante el otro día, el Luca Bonfante, que había dicho, vamos a declarar persona no grata a los diputados que voten a favor del veto. De los diputados del PRO, el que se pronunció ya que no va a acompañar el veto es Álvaro González, un diputado de Santa Fe, muy cercano a Rodríguez Larreta. Esos datos. Vos me decís que hay otro más. Y me llegó por la cucaracha ante venir acá que hay un par en duda, yo estaba hablando con mi compañera Miriam Bregman que me decían, mirá que hay un par de dudosos y hay un par de diputados del PRO que están involucrados en las universidades nacionales. Entonces habría que preguntarle a esos diputados cómo van a ser para entrar a dar clases a esas universidades nacionales después de acompañar, por ejemplo, el veto del gobierno. Yo creo que todas las universidades lo van a declarar personas no gratas a todos esos diputados. Perdón, perdón, Luca. Más allá de tus ideas o las mías. Hay que ver cómo hacen para dar clases después de acompañar el veto. Me parece... Yo le digo a esos diputados, hay que ver cómo van a ser. ¿Lo estás amenazando? Luca, lo estás amenazando. No, para nada. Nosotros en la asamblea, en la Facultad de Filosofía y Letras, votamos declarar personas no gratas a todos los diputados que voten en contra del presupuesto universitario y a todos los diputados que se dieron vuelta para estafar a los jubilados. Muy delicado por no decir muy facho esto, ¿eh? Según como pensaste, dejo pasar o no. Antes de que voten, ¿entendés? Antes de que voten. Una amenaza. Este chico es de... ¿El centro estudiante? Sí. Lo que vimos antes es el consejo directivo. Sí, es mucho más grave. Lo que pasa es que, claro, si ven a los directivos de una universidad que quiere... No se puede declarar persona no grata un consejo directivo por cómo vota un legislador que fue elegido por el pueblo, como le gusta decir a esta gente, ¿no? Ahora, otra cosa que también es... Igual este chico es un pavote grande, ¿eh? Tampoco es un nene que no sabe lo que hace. El otro día, perdón, lo compartimos acá. Habló por los vecinos, apareció un vecino. Le digo, por mí no hablé y te lo gustó. Nene, no podés... Pero no te dejan pasar a la universidad. No, no, nene, no, es un tipo grande. Pero, nene, no vas a poder parar a los 257 diputados por cómo votaron en todas las facultades. Pero después no te dejan pasar, se adueñan de la universidad, Nico, no te dejan pasar. Por lo menos del ruido, sí. Yo no... No sigo en el espacio. ¿De dónde? ¿Cómo va a ser? ¿Se va a parar en la Universidad de Córdoba? Hoy está tomada la universidad. Yo quiero decir la filosofía letra. Sí, la filosofía letra. Nosotros del Ministerio de Capital Humano no vamos a permitir que esto siga pasando. De ninguna manera. ¿Qué vas a hacer? Nosotros vamos a defender a los docentes que quieren dar clase, a los alumnos que quieren dar clase. O sea, nos vamos a entrometer en el tema. No es que nos vamos a desentender. ¿Cómo se hace? Vamos a poner bien en claro frente a la sociedad que los responsables de cualquier cosa que pase son el funcionario público a cargo, que son los rectores. Ellos no pueden desaparecer y desentenderse del problema y dejar que estos grupos extremistas tomen el control. Mucho peor el caso de Cuyo. Pero hay que... Porque esto no es conocido. Pareciera como que el rector es una especie de figura representativa. Es electo en elecciones. Es un funcionario público penalmente responsable de todo lo que pase ahí. Y imagínense ustedes... Estos son diputados nacionales. Nosotros somos funcionarios. Somos conocidos. Nos podemos defender. Imagínense el docente aislado en una facultad o el alumno aislado en una facultad que quiere siquiera asomar a tener un pensamiento diferente. Bueno, hay un caso, hay una denuncia en la justicia. María José Binetti, una docente investigadora del CONICET en filosofía, le prohibieron dar una cátedra porque ella se negaba a hablar de género. Ella hablaba de diferencias sexuales. Y le dijeron que la categoría sexo no era una categoría aceptada por la universidad. Tiene que ser género. Tiene que ser género porque suscriben como pensamiento único la ideología de género. Hay una denuncia en la justicia y de hecho también se hostigaba y se desalentaba a alumnos que querían anotarse en su cátedra porque decían que era transfóbica por no coincidir con la ideología de género. Ahora, mirá esto. En el contexto del veto de Milley apareció Bellivoni de vuelta, que estuvo en la marcha, chiquito Bellivoni, llamando a derrocar a Milley en la marcha. Mirá, fíjate. ¿Cómo sigue? Sabemos que en la marcha de los estudiantes se retiró Franja Morada y ahora... Bueno, hay otros estudiantes que no se retiraron. Allá hay muchos estudiantes. Acá también hay otros estudiantes. Acá están los compañeros también de centro de estudiantes. Nosotros seguimos reclamando que no se cometa este crimen y lo vamos a seguir diciendo hoy, mañana y pasado, por más que cometan el crimen. Un crimen se debe denunciar como un crimen. Lo que están haciendo los diputados, todos los que van a votar el mantenimiento del veto, están cometiendo un crimen contra el pueblo, un crimen contra la educación del pueblo. Por lo tanto, el pueblo se lo hará saber. Y como venimos diciendo, Milley no puede seguir gobernando porque gobierna contra el pueblo. ¿Cómo se hace si no puede seguir gobernando? Hay que decirle que se vaya. Tenemos que entre todos decirle que se vaya porque hay alguien que gobierna contra el pueblo y es elegido por el pueblo. No puede seguir gobernando. Entonces necesitamos que Milley se vaya para que este pueblo pueda comer, educarse, tener salud. Todo eso lo ataca Milley. No se puede convivir con Milley porque tiene una guerra contra el pueblo. No, solamente un dato. ¿Sabés cuántos votos sacó el Partido Obrero de Bellivoni en Las PASO? 0,78%. 191.400 votos. Milley, te guste o no, te guste o no, sacó 14.554.000 votos. El 55,65%. Un tipo que sacó el 0,78% dice que hay que sacar por la fuerza a uno que sacó el 55,65%. Y que el pueblo se equivocó. Es llamativo. No discutamos la democracia. No, matemáticas estoy discutiendo. Matemáticas ni siquiera la democracia. Terminaron sacando de eje toda esta gente al tema central, el financiamiento de las universidades. Están persiguiendo diputados, encerrando a los chicos, tomando vigiles, no tomando clases. Están haciendo lo que hicieron siempre. Igual dijo, un crimen se tiene que responder con un crimen. Primero definiendo como un crimen. Se tiene que denunciar con un crimen. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que está diciendo. A ver, Luli, vamos a ver algo parecido. Yo me pregunto, Belly Bobby, que está todo el día en marcha, en cualquier marcha que vea que está Belly Bobby. Bueno, debe un par de rendiciones, como los de la UBA también. Está procesado. Los une eso, claro. Bueno, Guillermo Moreno, va en el prime de un canal de televisión, dijo algo parecido. Dice, se está generando un caldo de cultivo, quizá dentro de unos programas ya tengamos un muerto. En la misma línea. Esto sabés cómo empieza, no cómo termina. Hay que evitarlo, si no imaginate cuando tengamos tres o cuatro fiambres acá. Mira. Se está generando el caldo que venimos hablando acá, que hay que evitar. Claro. Quizás dentro de algunos programas ya tengamos un muerto. Y esto va a ir creyendo. Lamentablemente es lo que hay que evitar. Sí, coincido. Porque vamos a estar en una situación que los que vivimos la violencia, aquel algo vivió, la cola de la violencia la vivió, los demás me parece que no, vos sos más joven, no sé, muy bien la de cada uno. Esto sabés cómo empieza y no cómo termina. Lo que hay que hacer, desde los espacios, que razonablemente entendemos que esto tiene que cambiar, generar los mecanismos para que cambie. Y los que no quieran que cambie, que generen los mecanismos para que no cambie. Dentro de las instituciones. Hay que generar las condiciones, los debates, si están dados los extremos para que este chapita no pueda seguir, esta pavada que dicen. Y los que digan que sí, sí. Dentro de la institución. Las actitudes tienen que ir en esa dirección. Es de llamarse un diputado, mire, me parece. Hay otro diputado que salió y dijo, mire, me parece que esto ya no va más. Vas construyendo el consenso para que esto se termine antes de que la realidad se imponga. Hay un cambio cualitativo en el debate. Vos dijiste tres veces, lo pueden haber matado. Otros dijeron sí. Él mismo dice, me podían haber matado. Bueno, vos imaginate cuando tengamos tres o cuatro fiambres acá. No, 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 lo de... A ver, 0,7, 0,7 Moreno, 189 mil votos. Pero cobró para imprimir la boleta completa para un cuadrón, ¿eh? Sí, sí, cinco listas en la interna de principios y valores. Cinco listas tenía esa idea. Y aparte igual, se la pasa hablando de juicio político en cada lugar donde va. Juicio político. ¿Necesitás algo, Guillermo, para juicio político? Legisladores. Por acá tengo una exclusiva, yo y los legisladores de Moreno, principios y valores. Esta es la lista completa. Mirá, pero el número... No llego a ver el número 7. Principios y valores. Ya se ven. El 7, Manu, el 7. Yo te voy a dar un número. Esta es la lista completa de los legisladores de principios y valores para el juicio político que va a aportar Moreno. Cinco condenas tiene Moreno. Condena en juicio... Ahora se le dio todo para escribir. En juicios orales. En juicios orales. Gracias. 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 Gracias.